Música Esto tiene que ver con un desarrollo de mucho tiempo, una planificación a largo plazo que está, digamos, tiene varios ejes, tiene un eje ambiental que es la resolución del problema de la cuenca que es una cuenca con exceso hídrico, con problemas y que bueno, San Luis presenta hoy una solución de producción rentable, sustentable y económicamente, por supuesto que viable para la producción o sea que es muy importante para todos los productores, es el eje ambiental En lo que refiere a la cuestión de logística, San Luis también tiene una política de mucho tiempo que es la construcción y generación de políticas activas para generar oportunidades y rendimientos y eficiencias en la logística que es para las regiones centro del país un eslabón muy grande del sistema comercial y por eso que San Luis invirtió en una plataforma logística en el 2007, a partir del 2007 con un acceso multimodal, o sea que tenemos acceso al tren ahí eficientizamos la logística y en estos últimos años, hace 4 años, desarrollamos un emprendimiento que se llama Alfasal, que Alfasal es una SAPEM, una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado o sea que desarrolla políticas públicas y presenta un desarrollo industrial del Alfalfa y un desarrollo comercial, es por eso que San Luis ha firmado convenios de comercialización con los distintos países del Medio Oriente, con un volumen extraordinario, hay unos precios muy competitivos es por eso que también invierten una máquina o una compactadora para eficientizar lo que es flete en este caso es una compactadora industrial de 20.000 toneladas al año y bueno, ahora estamos en otra etapa que es la producción primaria que más que abastecer, que también sirve para abastecer la propia fábrica sirve para mostrar a la región y a la cuenca, en este caso, las potencialidades del Alfalfa de distintos variedades Llegó el gran día, después muchos preparativos y sí, realmente nos han venido a visitar productores de La Pampa del sur de Córdoba, del norte de la provincia de San Luis hemos estado en reunión con ellos hace rato, así que, y aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos para que se pongan en contacto con la empresa porque es un proyecto nacional lo que busca es difundir la comercialización, la producción y comercialización de alfalfa no solamente, esto arrancó como un problema, una solución a un problema ambiental que se dio hace unos años atrás y bueno, de a poco hemos ido creciendo ya es el tercer año que vamos a hacer exportaciones a Emiratos Árabes los volúmenes van creciendo y por suerte hemos tenido muy buena recepción por parte de los productores para la provincia de San Luis es muy importante esta exposición venimos trabajando ya en diversas temáticas para poder fomentar este tipo de pastura para que se pueda trabajar porque económicamente es rentable y se tiene que trabajar entonces desde el Estado tratamos de ayudar y aportar y hacer conocer a los productores que en San Luis se pueda hacer este campo particularmente, casualmente, estamos alquilando hoy son 670 hectáreas, de las cuales 300 están implantadas y puntualmente el lote donde le estamos hablando al público estaba bajo agua es más, el productor recién este año volvió a arraigarse en su campo tuvo que abandonar la vivienda por una cuestión de exceso hídrico y hoy hay alfalfa, está implantada, estamos haciendo la dinámica en un lote donde estaba totalmente anegado y la producción era cero nosotros empezamos este proyecto como un negocio para darle una solución a un lote que estaba anegado que no rendía en otra producción y terminó siendo una fortaleza de la empresa hoy por hoy es el mejor negocio que tenemos y gracias al apoyo de Alfasal pudimos potenciarlo sin la necesidad de tener que comprar la maquinaria y además aprovechando todo el conocimiento y el asesoramiento que ellos nos dan ellos vienen con sus equipos nos ayudan con la producción nos solucionan el problema productivo de tiempo y de logística que tenemos y a su vez se encargan de la comercialización hay que animarse, hay que hacerlo, ellos están para asesorarnos y para apoyarnos y potenciar el negocio, hacer que sea bueno, que sea productivo que te entusiasme y que te genere una rentabilidad que por otro lado algunos lotes como este que no tenía otra utilidad no te la darían yo sí que estoy muy orgulloso porque a través de Agrosal llego al mundo, llego con el material que nosotros estamos desarrollando para mí es un orgullo de tener Agrosal al frente para poder exportar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!